Diccionario. Arroba diccionario. Actualmente, es un adverbio que se utiliza para referirse al tiempo presente, indicando que algo sucede o es válido en el momento actual. Se emplea para describir situaciones, condiciones o estados que están en curso en el presente, a diferencia de periodos anteriores o futuros. Usar, actualmente, ayuda a situar una acción o circunstancia en el contexto del tiempo presente, destacando su relevancia en el momento actual.